Coplas del payador perseguido, relato por Milonga de Don Atahualpa Yupanqui Con permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi paz un asado no es de nadie y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento, si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya he elegido, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo. Criollo de pata al suelo fueron mis antepasados, criollo de cuatro provincias y con indios mixturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador, nunca se buscó doctor pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada, de esas que parecen nada pero que son sonadoras, según el canto y la hora que daba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que había rodado y después que había cantado destemplaba cuarta y prima y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Penas sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste, nunca fui sorzado, ni existe el plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce al alquiler. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Han ido en árbol de pina, lo menos que en cordillera, sin escuchar las onceras de las que vuelan los gallinas. No me arrimo así nomás, a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido, van a pisar el palito. Hay pájaros que solitos se engrampan por presumido. Aunque mucho es padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada gol tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero, soy como el trevo el campero, crezco sin hacer barullo. Me apresto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a las sierras yo nunca me sé marear y si me siento a lavar me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga pa' hacerse nombrado. Si alguien me dice Señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucha entre el gauchaje y soy nada entre los sabios y son pa' mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo, que envenena toda huerta. Es preciso estar alentar, manentando el asador. Pero no falta el varón que la vida está en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es pa' otros la llovida. Trabajé en una cantera de piedritas de afilada. Cuarenta sabían pagar por cada piedra pulida y era seis pesos vendidas en eso del negociado. Apenas el sol salía ya andaba los martillazos y entre dos a los abrazos con los tamaños piedrones y por esos moldejones las manos hechas pedazos. Otra vez fui panadero, a Cheron en Quebrachal. He cargado bloques de sal y también he pegado caña y un puñado de otras hazañas pa' mi bien o pa' mi mal. Buscando de desagnar me fui pinche de estribanía. La letra chiquita hacía pa' no malgastar sellado y también era apretado el sueldo que recibía. Cansado de tantas penurias me largué pa'l Tucumán. La pacho, aliso, a rayán, hacha con los algarrobo. Por dos cincuenta era robo, pa' que uno tenga ese afán. Sin estar fijo en ningún lado, a toda labor me hacía. Y así sucedió que un día que andaba de vente veo me topé con un arreo que de salta venía. Me picó ganas de andar y lo apalabré al capataz. Y así de golpe no más el hombre me preguntó, ¿Tiene mula? Como no, le dije, y hambre de más. A la semana de aquello repechaba cordilleras, faldas, cuestas y laderas siempre pa'l lado del poniente, viviendo agua de virtiente y aguantando la solera. Tal vez otra haya rodado tanto como he rodado yo, pero le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Se nos despeñó una vaca a causa de la cerrazón y nos pilló la oración guariando y haciendo asado. Dende ese día, cuñao, se me gastó mi jacón. Dende ese día, cuñao, se me gastó mi jacón. Me sacudí las estachas cuando bajé de los andes y anduve en estancia grande, cuidándonos pa' estero, trompeta, tapa y sombrero, pero pa' los piumes de andes. El estanciero tenía también sus cañaberales y en los tiempos otoñales juntábamos los andrascos y nos largamos pa'l bajo dejando los pedregales. Allí nos amontonaban en lotes con otros criollos, cada cual buscaba un hoyo donde quinchar su varida y así pasábamos la vida, rigoreados y sin apoyo. Faltar no faltaba nada, vino, café, alpargata, se abrevoleados las patas en gatos y chacareras, recién la cosa era fiera al ir a cobrar las latas. ¡Qué vida más de pareja! Todo es rindad y patraña. Pelar caña es hazaña del que nació pa'l rigor. Allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña. Pelar consuelo pa'l pobre, andar queriendo a mi nacho, hombres grandes y muchachos, como malditos en vida, esclavos de la bebida, se la pasaban borracho. Triste domingo del surco, lo que yo he visto he vivido, desparramado y dormido, en la arena amanecía. A lo mejor soñarían con la muerte o el olvido. ¡Claro! 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 Con el machete en la mano, revolteaban cañas maduras, pasándolas amarguras y aguantando como hermanos. ¡Claro! 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 Unido al canto crecí, más de un barato pedí. Y pa' los pobres cantaba, lo que a ellos les pasaba también me pasaba a mí. Cuando yo aprendí a cantar, armaba con poco rollo, y a la orilla de un arroyo, bajo las ramas de un sauce, crecí mirando en el caluce mis sueños de pobre criollo. Cuando sentí una alegría, cuando el dolor me golpeó, cuando una duda murió, mi corazón de paisano, desde el fondo de los llanos vi mi canto y me curó. Mi tampoco te escuché, más de un ángelto entre un bien y un de los más, la que a ellos les pasaba. Ni así los fallió, porque amargura, me puso más de solo, y a la orilla de un cárcimiento de pobre criollo. Cuando sentí una alegría, como el dolor me golpeó, esa es una de las ramas de un ángel. Un ángelto que iba a ser liblla. Esta es la alegría, que se pasa con un ángelto que van a cantar, Ahora, la orilla de un ángelto que era muy bien. Mi no te quería preguntar a las llanos. La orilla de un ángelto y semillas de un ángelto común,